Allá en el tiempo del Jopo Por raíces al llegar mi juventud Las chaquetillas famosas Dejaron en mis oídos Cru cru de tiempos queridos Que ya no pueden volver Y que tengo la cabeza Cubierta por tanta nieve Con los hijos de congreve Vuelvo a rejuvenecer mi longa Que peina ganas Y llora por San Martín A mi Antonio B. Porteño Cordón, Rusi, Piperpín Mi longa que peina ganas Y ablanda mi corazón Como el maní Botafogo Rico, Lombardo y Macón